Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Y lo seguro con las mujeres católicas Vamos a hacer la gracia del Señor Vamos, arriba esas manos todos los que estamos en este lugar Levanten sus manos para la palabra y decir nombre al Señor Porque Cristo tiene el poder y es lo que le ha regalado la vida Y aquí estamos usando la presencia del Señor Hoy tú puedes alabar a Cristo Hoy tú puedes alabar al Rey 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 Para dar los vida al Jesús Señor Llévate a tus manos y mueve los pies Una vueltecita solamente para ver Y mueve los ojos, mueva también Una vueltecita solamente para ver Mi rato son para grabarte Mi pies son para lanzarte Mi boca para cantarte Mi corazón para grabarte Mi rato son para grabarte Mi pies son para lanzarte Mi boca para cantarte Mi corazón para grabarte Dios mío que estás en el cielo Bendice este canto de amor Bendice a los que quieran Vivir en tu voz, Señor Dios mío que estás en el cielo Bendice este canto de amor Bendice a los que quieran Vivir en tu voz, Señor Y yo le alabo Y yo le canto Como no serlo Si tú me alabo, amor Y yo le alabo Y yo te amo Dios, tú eres El dolor en mi corazón Y yo le alabo, te adoro Me río, a veces lloro Pero Él está conmigo Todos los días Yo no estoy solo Desde un bello Desde un bello atardecer Hasta el deseo Desde un bello anochecer Hasta que se ponga el sol Yo le alabaré En nombre de Dios En nombre de Dios Que me sufrió nada de ser Hasta que se ponga el sol Yo le alabaré En nombre de Dios En nombre de Dios Mi mano se ahí está Errán switch Mi mano se llena Se su bendición Mi mano se hay engan Que es su bendición Hermano que toque benito será Hermano que toque benito será Mi mano se llena Pues su bendición Mi hermano que toque benito será Mi mano se llena De su bendición Mi brazo está lleno de su bendición El hermano que abraza bendito será, el hermano que abraza bendito será, y el brazo está lleno de su bendición. El hermano que abraza bendito será, el hermano que abraza bendito será, y el brazo está lleno de su bendición. Dios está lleno de su bendición. Dios está lleno de su bendición. El hermano que vea bendicosa, el hermano que vea bendicosa Dios está lleno de su bendición El hermano que vea bendicosa, el hermano que vea bendicosa Dios está lleno de su bendición Dios está lleno de su bendición Dios está lleno de su bendición El hermano que baile bendito será, el hermano que baile bendito será Y que está lleno de su bendición El hermano que baile bendito será, el hermano que baile bendito será Y que está lleno de su bendición El cielo se oye, el cielo se oye La tierra se va a armar como nos alabar el Señor Un mar de los diapas, vamos todos alabar el Señor Un mar de los diapas, así, así, así se alabar el Señor